Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo por dentro Mancoraguer, Valentino Aikon a tomar la punta. Se suma al grupo por el centro Delta Boy, cuarto Brazo de Oro, quinto Don Rábano, luego Chica Canalla. Van llegando al poste los 1.100 metros, Valentino Aikon por dentro, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Delta Boy, tercera Mancoraguer, cuarto en la baranda, Brazo de Oro, quinto Don Rábano. Luego se viene ubicando Chica Canalla, Zanae. Van llegando a la altura de los últimos 1.800 metros con Delta Boy dominando. Va sacando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Valentino Aikon, tercero en la baranda, Brazo de Oro, cuarta Mancoraguer, luego Don Rábano, Zanae, Maximus. Se acercan a la recta final. Apareció Delta Boy en punta y Brazo de Oro quedó a medio cuerpo. En el tercer lugar Valentino Aikon, cuarto abierto Don Rábano, quinta Zanae. En los últimos 350, Delta Boy adelante. Delta Boy medio cuerpo de ventaja, viene la carga de Brazo de Oro y mucho más abierto Don Rábano. Cuarta Zanae. En los últimos 150, Brazo de Oro va entrando a dominar. Brazo de Oro medio cuerpo, un cuerpo, Don Rábano segundo. Brazo de Oro primero, cuerpo y medio. Segundo Don Rábano y llegaron. El tercer lugar discutido entre Maximus, Zanae, luego Delta Boy, a continuación Victoria Folchica, Canaya, Mancoraguer, más atrás Valentino Aikon. Luego remata Ginto y de colero Ancestro. Gana la novena del programa, el número dos, Brazo de Oro, con la monta de Roy Melgarejo que hace doblete.